Visto desde cualquier ángulo, este espacio le aporta paz y serenidad al alma. Es Playa Maguana, joya natural de la Primada de Cuba, situada a unos 20 kilómetros del centro histórico de la villa. Arenas blancas y aguas turquesas se combinan para ofrecer un cálido espectáculo a quienes la tienen como destino de verano. Los servicios de la Marina y Náutica, conocida como Marilyn, tienen su espacio y sus servicios gozan de muy buena aceptación. El servicio de callar, bicicleta acuática, tenemos catamarán y tenemos tabla de sufrán y el servicio de cama, de tumbona. Los bañistas pueden tener un servicio diferente aquí en la Playa Maguana. Que yo me voy por la mañana, invito a la Playa de Maguana. Voy a caballo por la sabana, invito a la Playa de Maguana. Vengo tu prima, trae mi hermana, invito a la Playa de Maguana. Playa Maguana es lugar ideal para el descanso, sitio que permite que niñas y niños construyan sueños con forma de castillos de arena. E incluso, es la mejor locación para hacer una fiesta diferente. Yo soy oriunda de Baracoa y es un orgullo tener en nuestra localidad una playa tan hermosa, con esa arena blanca y esas olas que te llevan y te traen tan sensacional. Es un orgullo de verdad. Para mí, Playa Maguana es lo mejor. Maguana realmente es una playa muy rica, es hermosa, la tierra, todos los grandes, me han gustado mucho. Es una de las mejores playas que tiene Baracoa, está muy sabrosa. En Playa Maguana todo asombra. El mar, la vegetación, los servicios que dinamizan la estancia. Es uno de esos sitios naturales que distinguen a Baracoa en Cuba y el mundo. ¡Playa Maguana es lo mejor! Yendris Muguercia para el Canal Cubano de Noticias.